En la última sesión de la legislatura se sancionaron importantes herramientas administrativas para el Poder Ejecutivo y de ampliación de derechos para trabajadoras y trabajadores del Sistema de Salud Provincial. Por mayoría se dio acuerdo para la designación de Gastón Pérez Esteban como nuevo fiscal de Estado y al mismo tiempo se aprobaron modificaciones a la Ley de Ministerios para que la Cartera de Seguridad y Justicia se transforme en Secretaría de Estado y que el órgano de desarrollo sustentable pase a la órbita de la Secretaría General de la Gobernación. El aval legislativo que obtuvo la propuesta de la señora gobernadora del fiscal de Estado de la provincia, que es el cargo que va a ser ocupado por el nominado Pérez Esteban, tiene la propiedad técnica, política y la confianza de quien lo nomina, en este caso, de la gobernadora de la provincia. Otro proyecto del Ejecutivo que recibió sanción fue la modificación a la Ley de Lente para el Desarrollo Zona de General Conesa, en cuanto al sistema de designar al titular del directorio. Con los cambios introducidos, la presidencia será ejercida por una persona surgida de una terna, que elaborarán representantes municipales, provinciales y entidades no gubernamentales, que posteriormente será elevada para la consideración del Poder Ejecutivo. Creemos que hoy le hemos dado a Conesa la chance de que el ente sea presidido por aquella persona que sea la más idónea y la que tenga ganas y capacidad para poder lograr el desarrollo del Valle de Conesa y utilizar al ente como la herramienta que sea la impulsora de ese desarrollo. En tanto, la legislatura aprobó por unanimidad la iniciativa de Alejandro Marinao y Pablo Barreno, del Frente de Todos, para declarar prioritaria para el interés provincial la salud del personal del sistema de salud renegrino y de aquellas personas voluntarias que cumplan con actividades y servicios esenciales durante la emergencia sanitaria. Establece justamente la obligatoriedad de un protocolo de cuidado para los trabajadores y las trabajadoras de salud. Creemos que es un paso importante, así que celebramos la aprobación en primera vuelta de este proyecto. El vicegobernador Alejandro Palmieri representó a la provincia en un encuentro convocado por el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, al que asistieron de manera virtual miembros de la Cancillería, cónsules de 10 ciudades y al menos 20 vicegobernadores. Se enfocaron en desarrollar el potencial de las economías regionales, el turismo internacional y también se puso en valor la tecnología aplicada que el INVAP exporta al mundo. El Río Negro es una provincia con una importantísima relación comercial, bilateral e institucional con la República de Brasil y quedó plasmada la intención de que así siga siendo para el futuro.